Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de los Países Bajos o Gran Premio de Holanda como quieran decirle, de la temporada 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 4 de septiembre se ha disputado el Gran Premio de Holanda o quiero decir de los Países Bajos de la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue ni más ni menos que el piloto local, o sea, el neandes Max Verstappen que ya se está acercando cada vez más a su segundo título y bueno, los que completaron el podio fueron el piloto británico del equipo Mercedes. George Russell y el monegasco de Scudry a Ferrari, Charles Leclerc y bueno, y los que abandonaron finalmente fueron el finés del equipo Alfa Romeo, Valtteri Bottas y el japonés del equipo Alfa Tauri, Yuki Tsunoda y bueno, el safety car causado por Bottas hizo que la carrera fuera mucho más emocionante, de hecho Hamilton pudo haber obtenido su primera victoria de este año hasta que lo superó Max Verstappen y también lo han superado Russell y Leclerc y bueno, y además, bueno, Carlos Sainz quedó en el octavo puesto, llegó quinto pero fue relegado por una penalización por lanzamiento inseguro al octavo puesto y el piloto, y el otro español, el piloto asturiano Fernando Alonso fue sexto y bueno, también decirles que el próximo fin de semana también habrá carrera, el próximo domingo 11 de septiembre se correrá en Italia, en Monza, precisamente y bueno, y además apoyo a Max Verstappen para que gane esa carrera y se acerque mucho más a su segundo título y bueno, con esto me despido, adiós, como y fuera, chao.